¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bajonazo! ¡Vais a luchar contra vuestro superior! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Recibo una señal extraña. Usad las gafas T para encontrar su origen. Recibo una señal extraña. Usad las gafas T para encontrar su origen. Recibo una señal extraña. Usad las gafas T para encontrar su origen. ¡Es increíble que le sigan lavando el cerebro a este pobre! ¡Ese cabeza de hojalata me las pagará! ¡Apantadilla a todos, Mikey! ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Aquí está Bonnie! ¡Es mi momento! ¡Apantadilla! 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 ¡Gracias! 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 ¡Habéis elegido un mal día para provocarme! Viles mutantes Hemos luchado contra montones de mutantes y alienígenas Porque este humano es el que más mal rollo me da Que trabajar de... Probablemente sea algo genético, Mikey ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Ataca! Gracias por la colaboración Debería comerme 10 de estas ¡Ay, vamos, no! ¡Ay, vamos, no! Se acabó a hacer de tortuga buena. ¡Vamos! 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 ¡Garruzada, Forza! ¡Vamos! 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 Se acabó hacer de tortuga buena. ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Vamos! 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 Podría comerme 10 de éstas. ¡Es mi momento! ¡Deleitaos con mis majestuosas alas! ¡Vaya, él otra vez! Bueno, por lo menos esta vez no se ha traído su estúpida máquina voladora. Sí, el ambiente ya está bastante cargado de estupidez. ¡Aquí está, compadre! ¡Aquí está Bonnie! ¡Aquí está Bonnie! ¡Qué bajonazo! ¡Achazo! ¡Dale, chau! ¡Ay, no voy! ¡Dale, chau! ¡Dale! ¡Gah! ¡Gah! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Me huele! ¡Cuidado! ¡Allá voy! ¡Tú puedes, hermano! ¡Se me ocurrió darte la oportunidad de demostrar tus habilidades! Derivado a Raz, vais a tener que resolverlo nosotros tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mi especial rápido, colega! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Horra de acero! ¡No ocurras! ¡Ah! 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 Vais a luchar contra vuestro superior Medio caparazón, todo furia Todo está del revés ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Chicos, ayudadme! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Sí que ha ocurrido eso! ¡Tengo! ¡Toma! ¡Píllalo! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! Han derribado a Donnie. Vais a tener que resolverlo los otros tres. Han derribado a Raph. Eres nuestra última esperanza. No nos falles. Supongo que soy el único que no ha recibido el mensaje. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Me duele! ¡Me espabilas! ¡Me duele! ». Quería asegurarme de que estabas abierto. ¡He durado a Leo! Solo quedáis dos. Esto no pinta bien. ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Te espabilas! ¡Suscríbete! ¡Gracias por la colaboración! ¿Quién ha apagado las luces? ¡Espabila! ¡Nos corran ciencias chicos! ¡Puesad todo lo que tengo tomado! Podría comerme diez de estas. ¡Gracias! Gracias por la colaboración. Gracias por ver el video. 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 Yo creo que hasta le dejamos mejor. Gracias por la colaboración. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Que por fin habéis llegado! ¡Ahora enfrentaos a la idea del General Grant! ¿Habéis oído? ¡Ahora es un general! ¡El monstruo ha ascendido en el escalafón! Y eso que ascender es complicado cuando no tienes miembros. Hablaba de un ascenso metafórico, Mikey. Uy, esos son aún más complicados. Gracias por la colaboración. ¿Quién ha apagado las luces? ¡Mi cabeza! Me duele. Han derribado a Raph. Vais a tener que resolverlo nosotros tres. ¡Oh, la humanidad! Han derribado a Mikey. Solo quedáis dos. Esto no pinta bien. Podría comerme diez de estas. ¡Gracias! Toma, un regalito para ti. Estoy mareado Venga, recupérate Por un pelo Se acabó hacer de tortuga buena No estoy de humor para juegos Tío, no me siento Siento bien Venga, recupérate No necesito ayuda, gracias Sí, misión completada Bien hecha, chicos Os falta concentración Debéis actuar como si siempre estuvieseis en combate Eh monstruo, se agotó tu tiempo Tranjal habla Que comience la invasión Ahora Es vuestro tiempo el que se acaba Idiotas ¿Y ahora qué hacemos?